Bien, continuamos en esta zona de licencia de ATE, hace algún instante también llegó el ministro del interior, juntos con el general encargado de este megaoperativo, no solamente aquí en este punto, sino también en otros puntos de nuestra capital, y declararon en ambos casos. Vamos a ver qué dijeron al respecto sobre esta captura de nueve personas integrantes de la organización criminal Los Gallegos de ATE. Sí, este es el trabajo que viene haciendo la policía, un trabajo muy profesional. Estamos detrás de la captura de todas las bandas criminales que están azotando el terror acá en Perú. Así que he venido a ver la buena intervención que tiene la policía, este es un operativo simultáneo en otros lugares también. Los detalles los tiene el general Conde, por favor. Esta mañana, ministro, repito, para que también se esté ejecutando operativos en coma, se han visto también contra otra organización criminal. Coméntanos rapidito, ¿en dónde y qué puntos más van a ejecutar? Así es, los detalles los tiene el general, por favor. Buenos días. La Policía Nacional del Perú viene realizando simultáneamente dos operaciones policiales, logrando desarticular dos bandas criminales dedicadas a extorsionar. Una, aquí, a empresarios y mototaxistas, a quienes les exigen dinero para despojarlos. Emprendedores que día a día trabajan, los extorsionan. Y aquí, otra operación policial, donde hemos capturado a integrantes de esta banda criminal dedicados a cometer sicariatos y extorsiones. Hemos incaptado armas de fuego, dinero, municiones, granada. Es decir, una operación exitosa, sacando de circulación bandas criminales que tanto daño le hacen a la ciudadanía. General, consulta, para que nos pueda precisar sobre esta operación policial, exactamente sobre los gallegos de Santa, ha especificado que están vinculados a delitos como sicariato, tráfico de terrenos y otros. ¿Desde cuándo le vienen haciendo un seguimiento sobre el cabecilla? ¿Qué tipo de antecedentes tiene? Tenemos una investigación con relación a varios hechos de sangre, que son sicariatos, el cabecilla, incaptado armas de fuego, municiones y un kilo de droga. ¿También se sabe que operar en el extranjero, General? ¿Algún caso que se ha hecho público? Hay muchos casos hechos de sangre de sicariatos, de los cuales seguimos investigando, y ténganlo por seguro que más hechos de sangre se van a esclarecer. Es por eso que la policía trabaja profesionalmente con el Ministerio Público y con la labor de los peritos de criminalística. ¿También en la victoria sucedió un asesinato en plena luz del día? Él ha estado preso en el penal acá en Guaral. Todavía estamos en pleno desarrollo de la intervención y más detalles se le dará oportunamente. Muchas gracias. El AMPA está también aumentando en el tema del caso... Bien, bien, ahora declara de los... Bien, el Ministro en este momento va a subir ya a su unidad y se retira seguramente porque ha señalado que también va a trasladarse hasta Coma para verificar in situ el trabajo de la Policía Nacional. Gracias. 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 Gracias.